El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueran en este lugar Y Él está aquí para consolar Está aquí para consolar Para liberar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí 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 Dios Espíritu, muérete en mí Todos juntos, el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar Que se oigan las voces, el Espíritu El Espíritu de Dios se muerde en este lugar Amén Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está en este lugar Todos juntos Muévete en mí 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 Toca mi mente Toca mi mente Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí 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 Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí. Dios Espíritu Santo.